Ahí lo va a tomar Hernández a Villarruel, va a levantar el número 20, ahora sí da la orden el venezolano, viene el centro, viene, va sacando en el fondo Uruguay, ahí va la rascaeta de la cruz, animate, mira por la derecha Cavani, por la derecha Valverde, el pase largo, muy largo, está saliendo el arquero Lampe. Fallamos en el último pase, no solo ahora, es una parte técnica también que el equipo tiene que tener. Se viene Uruguay con Valverde, va para la rascaeta, al medio viene, gol, gol, de Uruguay, sí de Uruguay, para mí fue en contra de Quinteros, pero qué importa señores, si es de Uruguay, de rascaeta al medio, la fue a buscar Suárez, la fue a buscar Cavani, la terminó metiendo Quinteros, pasa a ganar Uruguay, Uruguay 1, Bolivia 0. Quinteros, que era el que habilitó a de rascaeta prácticamente en el fuera de juego, por eso lo habilitaba en el fondo, tiró el buen centro, no llegó Suárez, por ahí llegaba Cavani, pero bueno, se anticipó el jugador boliviano, se hizo el autogol, pasamos a ganar en el minuto casi clave, ¿no?, porque hay esos cinco minutos finales del primer tiempo, es complicado, bueno, pasamos a ganar, ahora hay que tener tranquilidad para hacer un buen juego. Llega el momento clave de todo el que ve fútbol sabe que irse al primer tiempo, ganando un partido, obliga al contrario a que esta es la última que tiene, es decir, si no sale en el segundo tiempo a buscar el partido queda eliminado, entonces esto nos va a favorecer, porque vamos a encontrar, me imagino, en el segundo tiempo a un Bolivia que va a tener que salir a buscar el partido, porque si no está fuera de la Copa. Acá se viene Vaca, a marcar, va para sacar la pelota, fuera Viña y lateral que tiene que hacer la selección de Bolivia, la tiene Sánchez, jugando para Bejarano, con la pelota de la selección boliviana, viene Justiniano, la puede perder, Valverde la ganó, se viene Vecino, y va a buscar a Cavani y recupera otra vez Bolivia, va a saber, atención, sale muy bien Jiménez, Jiménez, lo busca Torres, en una va a ver que liquidar va Torres, es el medio Cavani, ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay, sí, de Uruguay! ¡Gol de Uruguay, cabani, señores! ¡En una había que liquidarlo! La hizo Torres por la izquierda, y apareció Ledy, de salto para todo Uruguay! ¡Cabani, señores, Uruguay 2! ¡Olivia 0! ¡Te estábamos esperando, Matador! Por fin salió ese pase que esperábamos con Eduardo siempre, ¿no? El pase largo para la velocidad de Torres, Torres que se fue hasta el fondo, la metió para el medio, Cavani, pie derecho, borde interno, a la izquierda del portero. Y lo que esperábamos cuando entró Facundo, ese desparpajo, esa velocidad, y esa prestancia que tiene él, y en el saludo de Eddy, cuando lo abraza, ahí está el reconocimiento a la gran jugada que Facundo Torres nos dio para liquidar este partido.